¡Hey Leoncillos! ¿Cómo están? Les habla su amigo Leoncillo. Bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí porque me han estado preguntando mucho sobre motocicletas de trabajo. Entonces, la gente quiere saber por marca cuáles son las mejores opciones. Así que, en esta ocasión le toca a Itali que vamos a ver cuáles son las 5 motocicletas que yo recomiendo de trabajo de esta marca. Así que, comenzamos. Ya tenemos aquí la primer moto. Entonces, esta es la FT-125. Tiene un precio de $15,299 pesos, 124 centímetros cúbicos, 12 caballos de fuerza, 5 velocidades, freno de tambor, encendido electrónico y patada también y parrilla. Entonces, esta motocicleta tiene un consumo aproximado de 36 a 38 kilómetros por litro. Así que, básicamente, es andar gratis por la ciudad con esta motocicleta. Es una moto, como ya lo escuchamos, muy ligera. Es bonita, de diseño clásico. Además, tiene un rendimiento muy, pero muy bueno. Así que, esta es una excelente opción. La siguiente motocicleta es la FT-150. Esta es la color grafito. Es la que desde que salió me ha gustado bastante. Es una moto ligera que anda en los $16,999 pesos. Su motor es de 149 centímetros cúbicos. Nos entregan 14.4 caballos de fuerza, bastante suficientes para hacer actividades de reparto sin ningún problema. 5 velocidades, frenos de tambor, adelante y atrás, encendido electrónico y de patada también. Cuenta ya con su parrilla. Esta, no sé por qué no trae parrilla, pero sí traen parrilla estas motos. Así que, es muy buena. Es una excelente opción. Esta FT-150 y, además, del top, es la que estéticamente me gusta más. Muy, muy bonita esta FT-150 gris grafito. La siguiente motocicleta es la DT-150 clásica. Esta acaba de salir este año, de hecho, hace unos mesecitos, porque era de otros colores. Ahora estrena estos nuevos diseños, nuevos plásticos y nuevo diseño de colores. Esta motocicleta cuesta $19,999 pesos. Un motor de 149 centímetros cúbicos, 14.4 caballos de fuerza, 5 velocidades, frenos de tambor, adelante y atrás también. Suspensión, pues vemos que trae suspensión tradicional, adelante y doble amortiguador en la parte trasera. Algo muy interesante y que, pues es la diferencia con la FT-150 grafito, son los rines de aleación. O sea, son rines sólidos los que tiene esta DT clásica. También cuenta con encendido electrónico de patada y también su parrilla. ¡Parrilla! En el segundo lugar tenemos la DT-250 Sport. Esta tiene un precio de $32,999 pesos. Un motor de 250 centímetros cúbicos que, pues tiene la gran, gran ventaja que en varias ciudades, pues esto ya le quita restricciones de circulación, maldito chaleco de mierda y todo este tipo de cosas. Pues ya no lo tienes que usar porque es 250. Entonces, esta DT-250 Sport está estrenando colores. El diseño es, pues prácticamente igual que el de la FT-250 que ahorita vamos a hablar de ella. Este motor de 250 centímetros cúbicos nos entrega 18 caballos de fuerza, 5 velocidades, freno de disco en la parte delantera, tambor en la parte de atrás, encendido electrónico y también trae de patada. Entonces, esta es una motocicleta que ya trae un diseño no tan de trabajo. O sea, sí trae su parrilla, pero a la vez tiene un diseño más, vamos a decirlo, naked, como tipo pulsar, ¿no? Como una especie de pulsar NS200, algo así. Trae rines de aleación, tablero digital y, bueno, pues la gran, gran ventaja de ser 250 es que no debes traer chaleco ni hay restricciones de circulación. Y en el lugar número uno, para mí, la mejor opción en motocicletas de trabajo que tiene Itálica es, esa, ¿no? Es la FT-250 TS. Esta motocicleta es básicamente el mismo diseño que esta, pero en negro. Y el precio es de $29,999 pesos. O sea, hay $2,000 pesos de diferencia únicamente por el color. Este es el color caro, ese es el color económico. De ahí en fuera, todo lo demás es lo mismo. Motor 250 centímetros cúbicos, 18 caballos de fuerza, 5 velocidades, freno de disco adelante y tambor en la parte de atrás. Suspensión tradicional adelante y doble amortiguador en la parte trasera. Un rendimiento de combustible aproximado de 28 kilómetros por litro, lo cual es bastante bueno para una moto 250, su tablero digital. Y bueno, como ya lo comenté, todo lo demás es prácticamente lo mismo. No sé qué pasa con Itálica entre la DT-250 Sport y la FT-250 TS. Pues únicamente hay colores de diferencia y el nombre nada más. Pero en fin, al final, esta para mí me parece que es una de las mejores opciones que tiene Itálica, sobre todo por el cilindraje y las restricciones que nos estamos evitando. Y bueno, los sillos, para mí estas son las 5 mejores opciones que tiene Itálica en esto de motos de trabajo. Al final, casi todas las motos se pueden utilizar como moto de trabajo. Yo he visto hasta Duque 250 ahí de KTM repartiendo en Uber. Así que realmente casi cualquier motocicleta, nada más que estas, por consumo, por accesorios, la parrilla, porque son motos sencillas y económicas, pues se recomiendan como motos de trabajo también. Yo creo que habría que hacerle una prueba, también una mención honorífica a las motonetas. Porque yo he visto, sobre todo, Rappi, Uber Eats, Didi y eso, que utilizan las motonetas para reparto porque la caja se la pone entre las piernas. O sea, tendrá que ir los pies en una motoneta y así ya no la están cargando con la espalda. Pero yo creo que eso es tema de otro video. Como siempre, mi opinión es una mierda. Deja en los comentarios cuál es tu esta... Además, estoy borracho. Deja en los comentarios cuáles para ti serían las mejores opciones que tiene Itálica para trabajar o cuál es la que tú utilizas para reparto. Y bueno, pues suscríbete al canal. Es completamente gratis. Espero que te hayas informado. Espero que te hayas divertido. Soy tu amigo Loncillo. Cambio fuera.